Esta letra nació en Chiapas, en el Encuentro Internacional de Resistencias con el EZN y con el Congreso Nacional Indígena. Allí, en medio de la selva lacandona, nació esta canción. ¡Aplausos! Tiernas manos las plantaron en los esquejes del tiempo, y tiernas manos nacieron abonadas en silencio, abonadas en silencio. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!